Esta es la entrada para los termales. Miren, el agua está tan turbia que no se ve en nuestro estado, pero ahí está. Bueno, algo así. Yo también. Miren, ahí abajo se parquean los carros, ahí se para la entrada y entonces hay que subir la montaña durante, ellos dicen 10 minutos. Ya les diré que está bien. Miren la cascada, como va a caer, miren. Bueno, yo lo siento, pero casi no se ve. Ah, miren ahí. Hay que subir esta escalerita hecha con piedra. Miren cómo va bajando el agua. Estos son los termales de Santa Rosa de Cabal. Seguimos subiendo. Agua de bichis. Esta es una agua mineral que se puede tomar. Miren cómo sale de ahí. Miren qué bonito. La cascada. Como va cayendo el agua. No, 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 no. No, 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 no. Enter la cápsula. Ustedes están en la cápsula en el agua. Miren, desde allá. Santa Rosa de Rabal. Seguimos subiendo, uno va despacio, se va tirando fotos, está bien bonito. Miren que ahí está más bonito. Miren con masajes. Miren con masajes. Ya llegamos arriba, aquí venden cadernos. Miren la carta. Miren. Y aquí está la piscina de aguas termales. Bien caliente. Está muy caliente. Sí, muy muy. Más o menos. Más o menos, se puede aguantar. Si, va para el resto. Y aquí, aquí, aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Miren los a ellos y ahí llegaron primero que digo. Miren la gente cuando se tiran. Miren, se ponen ahí, debajo de la casa. Miren, acá se metió ahí abajo. Miren, está fría, congelada. Miren, quiere decir que ahí no voy yo. Miren. 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 Gracias por ver el video 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 Para subir era por escalera Y ahora es rampita abajo Gracias por ver el video